Hola mi gente linda de López Blog, vamos, vamos a ver quiénes entran, gente linda, dónde están, vamos, vamos, vamos entrando, vamos a hacer un arroz verde peruano, vamos entrando, vamos a hacer un arroz verde peruano, vamos entrando, vamos a hacer un arroz verde peruano, vamos entrando, vamos a hacer un arroz verde peruano, vamos aquí mi gente linda vamos a ponerle juego a esto no sé qué está pasando aquí ya tenemos un conectado déjame su like los dedos se ponen todos los dedos se ponen vamos ok gente linda disculpen que cuesta uno ponerse a meter el en vivo así, están saliendo ahí los comentarios todavía no hay ok, vamos a hacer un arroz rico peruano que es por motivo del cumpleaños del señor López, pero les quería hacer la receta para que ustedes la vean y no tengamos un en vivo muy aburrido entonces mi gente linda les vamos a presentar los ingredientes tenemos aquí una taza de chícharo de verdes estos tenemos ají amarillo tenemos una taza de cebolla picada tenemos este comino tenemos tenemos pimienta tenemos ajo molido tenemos sal tenemos espinaca tenemos orégano tenemos una cerveza tenemos un chile rojo y para acá ya tengo el pollo lavado en vinagre y todo tenemos cuatro tazas de arroz y tenemos una bolsa de espinacas aquí molida aquí tenemos este chile rojo en juliana una zanahoria en cuadritos y ahorita vamos a ir a preparar ya la receta ok entonces se necesita aceite también vamos a ponerle aquí el aceite enfoqueme ahí señor López bienvenida Norma Normita bienvenida Dios me la bendiga gracias por entrar al en vivo muchas gracias por su apoyo Normita bueno aquí ya tengo el pollo bien lavado solo le voy a poner unos granitos de sal y no lleva nada más porque después vamos a hacer vamos a esperar que caliente nuestro aceite porque tenemos que sellar el pollo tenemos cuatro conectados dejen su like porque se me fue uno ya ajá dejen su like mis amores y aquí los voy a estar leyendo gracias Normita buen día para usted también entonces vamos a esperar aquí que nos caliente verdad ya les enseñe todos los ingredientes primero vamos a sellar el pollo este es son ocho nueve piezas de pollo porque somos nueve personas entonces por eso es que se hace más o menos o dos piezas por persona y después les voy a subir un video que esto se acompaña con la papa a la guacaina pero esa ya la hice pero se la voy a mostrar un ratito más y después van a ver el video de como se hace ok entonces vamos a ponerle jueguito alto para que el caliente rápido lo primero que tenemos que hacer es sellar este pollo ya se da que saliente el agua vamos a ponerle la salienta vamos dejando ahí su comentario quienes están ahí para saludarles y gracias y gracias por su por su amor por su cariño ayúdenme a compartir para que crezcan mis corazones ayúdenos a compartir quien más está ahí me han puesto otro comentario bueno entonces vamos a empezar miren a poner las piezas del pollo solo las vamos a sellar ok y ahora vamos a arrotar y ahora vamos a arrotar vamos a arrotar el teléfono porque me está diciendo que lo pongamos así espero que me disculpen ok aquí ya tenemos estamos este estamos aquí este como se dice este sellando el pollo Rosa Montenegro bienvenida buenos días tía Mirta ya di mi like gracias Rosita Montenegro que está haciendo tía Mirta de comida vamos a hacer un arroz peruano porque es el cumpleaños del señor López y va a venir mi hijo y entonces vamos a hacer una comidita por su cumpleaños entonces aquí tenemos ya mostré los ingredientes para que vean toda la receta cuando termine el video se van de regreso a ver para que miren todos los ingredientes yo estoy haciendo sopita de pollo también jajajaja ay Normita ojalá que le quede buenísima y si la está haciendo con amor mucho que mejor porque aquí estamos cocinando con amor vamos a sellar el pollito yo compré piernas y muslos para hacer esta receta ¿verdad? vamos dejando sus likes mis amores tenemos seis mil conectados ¿y cuántos likes? gracias a todos los que están ahí dejen su comentario para poderlos saludar mis corazones hermosos porque los indigos de eso se tratan para que podamos opinar hablar ¿va para bien? ¿me voy a amar? decir mis amores Rosita Montenegro dice feliz cumpleaños que cumplas muchos léelo es para ti ¿me mientes? léelo es que eso fue permíteme va y dice feliz cumpleaños que cumplan muchos más Dios le bendiga siempre muchas felicidades para el tío Jorge muchas bendiciones espero que se la pase muy bien en este día tan especial muchas felicidades gracias Rosita vamos amigos dejando su like Normita dice si la si la estoy haciendo con amor porque estoy cocinando para mis dos nietos pequeños ay que bueno Normita cuando uno cocina para su familia eso es lo importante de hacerlo con amor porque cuando se hace la comida sin amor si se come pero no queda como con ese toque de amor que uno le pone ¿verdad? así que ponganle ritmo menina como dicen por ahí para que le quede esa comidita belly 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 se leen entonces está muy lento para que se selle pero ahí vamos para para ahí te dice Normita dice feliz cumpleaños señor que Dios le bendiga en este día y a su esposa por hacerle su comida bendiciones hermosa pareja muchas gracias muchas gracias 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 de nada tío dice de nada tío Jorge muchas felicidades dice la tía Rosita bendiciones gracias por todos esos saludos para el señor López que está de cumpleaños dice que está cumpliendo 19 pero usted acomode los números para que adivine la edad hay cuatro números ahí en uno está cumpliendo 19 dice a ver quién adivina la edad serán 16 19 a ver quién divina la edad yo temprano le puse la mañanita dice feliz cumpleaños ay a ver si se retiran no se olviden de dejar su la edad hay cinco conectados va pues escríbanme saluden al señor López que está de birthday today díganle happy birthday ahí Rosita te mandó globos conitos pastel regalos volumes de todo te mandó ya está el party listo ya tenemos el party tía Rosita ya estamos aquí sellando el pollo tía Rosita no quiero sellarlos muy bien rápido Rosita Montenegro y se vamos a mi dejando su like gracias tía Rosita por pedir ese like muchas 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 gracias aquí se le aprecia mucho tía Rosita happy birthday to your horse good bless you always enjoy your day oh my goodness tía Rosita thank you thank you for miles thank you for miles torix con no 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces, mis amores ¿Cómo seguimos aquí? Tía Rosita te saludo en inglés Contéstale en inglés ¿Qué dice, tía Rosita? Ahí dice, normita dice Eso es vida Que su esposa A buena mañana Le cantó las mañanitas Eso, eso es amor Cumple 50 años, pienso yo No, porque es un C Dice que tiene 19 Ahí les dejo la pista Gracias, tía Rosita Por que Dios me bendiga Gracias, tía Rosita Y tú vas a ir, tía Mirta Sí Vamos, vamos Si pueden compartir, compártanme Para que entre más personas Compártanme ahí Con Salvador, vale la pena Tía Rosita Gatito Pérez Dice, hola Gatito Pérez Hola Gatito Pérez Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Te invito a que te suscribas Gracias por estar aquí Apoyándonos Estamos haciendo un arroz peruano verde Al estilo López Bloch Ay, te adivinó la tía Rosita Eso tía, adivinó Buenas Buenas Sesenta y uno Sesenta y uno, tía Rosita Para la onda y la gloria De nuestro padre Que es que nos da la vida Mira, yo voy con el tío Todo este Listo Inglés Ah, pues muchas gracias Gatito Deje su Su like Para que usted nos siga promocionando con más gente Gatito, estamos haciendo un arroz verde peruano Al estilo López Bloch Váyanse a ver mis videos Para que vean todas las recetas que tenemos Tenemos más de 400 videos Que usted me puede apoyar Viendo los de comida De chistes De muchas cosas De todo se graba aquí Por eso le puse blog Porque de cualquier cosita Pero más de cocina Ya casi estamos sellando el pollito Gracias Gatito Pérez Por ese like Sí, Normita Ya Pues tenemos 40 años Casi 41 De estar juntos ¿Verdad? Ajá Porque mi primer hijo Hoy en el 23 de febrero Cumple 40 Y el de embarazo 41 No hombre Casi 42 años De estar juntos Aquí estamos sellando el pollito Miren Estamos sellando el pollito No está cocido Solo está sellado ¿Ok? Ok Miren Todo está sellado Ahora Ahora Pudiera servir Que tiene Muy bonitas coletas ¿Qué dicen ahí? No pues Comenten Comenten Y me dicen ¡Uy! Me dicen que linda Aquí estamos Para leerlo Gracias Gatito Gracias Gatito Por ese like Gracias Gatito Gracias Gatito Gracias Normita Gracias Tía Rosa Hay más conectados Y no quieren comentar ¿Qué les pasa? No tengan miedo Yo no le puedo hacer nada No le voy a cobrar tampoco No le vamos a cobrar Por estar aquí Por dejar un comentario Le hice en vivo con esta receta Porque como es larga Y para subir tantos videos Pequeños Pues no Entonces Ahorita vamos a esperar Que se nos Segue todo el pollito Vayan ahí Mándalos 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 A Sabrita Vayan ahí Platicando Yo no sé cómo Mándalos Por aquí 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 Yo puedo Tener los teléfonos Ajá Lo corto aquí Ahí Le vas a mandarlo Porque tienes que mandar Y Mándalo A ver ¡Ayíbe! Ahí. Me envíenle todo para que me lo envíen. Gracias, gatito. Sí, amigos. Escríbanse y dejen su like. Gracias. Ya le mandó mensaje a Néstor a la tía. Ah, le mandó. Gracias, tío Rosita. Les van a disculpar que el monitor que tenemos nos llega tardado. Los comentarios. Ya le compartí algunos aquí. Gracias, tía Rosita. ¿Tiene ese gatito ahí? Hay que cobrar, dice, para que bajen y comenten y dejen su like. No, pues, si sin cobrar no llegan, gatito, ¿cómo les voy a cobrar para que lleven, mija? No bote el fresco, como dice Salvador, vale la pena. No bote el fresco. Alex López, ya llegó, yo la papa a la guacaina quiero ver feliz 15 viejos. Ya lo compartí. Gracias, tía Rosita. Ahí, Alex, pon la esmeralda ahí en el otro teléfono para que entre. Ya hice el video, ya que lo voy a mandar de la papa a la guacaina, porque se acompaña con el arroz verde. Tenemos siete conectados. Ahí llegó el primogénito del señor López. Este es el cuarentón. Comenten, pues. Miren aquí todos los ingredientes que tenemos, miren. Ustedes están para comentar y nosotros para leerlos. Ahí tenemos todos los ingredientes que estamos utilizando. Aquí tenemos más. Miren. Ahí vamos ya casi. Pedimos un toro. Dejando su like, dice tía Rosita, dejen su like. Gracias, tía, por compartirnos. Aquí estamos ya, miren. ¿Cómo cuáles? Aquí no se toma, hijo. La cerveza es para el arroz. Aquí la tengo, ¿eh? Está supuesta a ser negra, pero así como el señor López y yo tomamos, no supimos cómo pedirlo. Va, mis amores, miren. Uy, ya está sellado el pollo. Vamos a bajar el cuello. Esto me está pegando. Esto me está pegando. Esto me está pegando. Vamos a esperar que den frío un poquito. De nada, tío Jorge, dice la tía. Gatito Pérez dice, llegaré en una hora para comer un pedazo de pollo. Véngase, gatito Pérez, aquí lo invitamos. Entonces vamos a echar la cebolla, mi gente linda. Vamos a echar la cebolla, miren. En el mismo aceite donde se cayó el pollo, ¿verdad? Tenemos que esperar que... Ya que algo se quema. El aceite cayó. Tenemos que esperar que la cebolla suelte su sabor. Vamos, vamos, comenten, comenten. Dile a Emeraldas que se meta al en vivo, Alex. Pa' que nos apoye. Dile a la Natasha. Pa' que nos apoye. Y si puede ver en patria grande es mejor. Ponlo en el televisor, hijo. Pa' que se vea bien bonito el video aquí. Que estamos... sufriendo las cosas. Esto es lo doradito del pollo, mi gente linda. No vayan a creer otra cosa. Elisa, bienvenida, amiga Elisa. Buenos días, señora López. Bendiciones, mi bella. Gracias por lo de bella, mi corazón. ¿Cómo ha estado, Elisa? ¿Cómo le ha ido, mi corazón hermoso? Dios me la bendiga. Dios me la guarde donde quiera que usted ande. Gracias por el apoyo. Aquí estamos haciendo un arrocito verde peruano porque hoy cumple año el señor López. Yo también, Elisa. Yo las quiero mucho a toditos. Y gracias porque ya somos amigas por el WhatsApp. Todo el que quiera ser, amigo mío, por el WhatsApp, no hay problema. Mediavcea de cosas buenas. O para tener más contacto con ustedes, les voy a dar mi número. 570 es el área. 219-39-90, mis corazones. Muchas gracias por su amistad. De nada, Elisa. Gracias a usted también por la suya, mi corazón. Dejando el like, mis corazones bellos. Aquí estamos ya, miren. ¡Epa! Llegaste, muñeco. ¡Llegó, no! ¡Qué lo que! ¡Qué lo que! Gatito Pérez, amiga, tiene la misma voz que Dailet. No, no conozco a Dailet, gatito. Ale López. Bueno, vamos a echarle. Elisa. Bendiciones. Una cucharada de ajo molido, miren. Así, bonita. Una cucharada grande. Hijo, ponle pantalla grande, papi. Entonces aquí, hoy vamos a dejar que se cocine nuestro ajo. Ya se nos cocinó nuestra cebolla. Hoy vamos a nuestro ajo. Te está saludando, Salvador, vale la pena. ¿A qué hora llego? Cuando quieras, Salvador, entre media hora ya va a estar este arroz peruano, verde. Con pollo. Acompañado de? Acompañado de papa la huacaina. Esa papa la huacaina quedó negra. Ay, mamá. ¿Te gustó? Clarín, corneta, digo la flauta. Vaya, miren. Estamos sofriendo aquí. Ah, tía Rosita, bendiciones, dice el Salvador, vale la pena. Elisa, guau, qué rica esa receta. Sí, sí, Elisa. Ahí cuando termine el en vivo, vuelve a entrar, lo vuelve a ver, para que pueda hacer la receta si así a usted le place. Como siempre les digo, yo cocino a mi manera, usted le pone o le quita a la receta, porque usted es el que le pone el amor y el sazón a todo lo que usted hace para su familia. Yo le pongo el amor y el sazón lo que cocino para la mía. Así que, por favor, si no le gusta una cosita, pues quítesela, que no hay problema. Ok, Elisa, inténtelo hacer. Sí se gasta, pero usted sabe que es mejor hacerlo en la casa que le queda hasta para el siguiente día que ir a un restaurante. Vaya, aquí ya cocimos el ajo, mi corazón. Vamos a ponerle una cucharadita de comino. Miren. Una cucharadita de comino. Voy a quitarle los ingredientes que ya puse para meter los otros. Miren. Ahí está la cucharadita de comino. Vamos a dejar que se cocinen las especias para que suelte su sabor. Vamos a poner una cucharadita de pimienta. Ya está. Miren. Ahí está ya. Vamos a esperar como un minutito para que suelte sus sabores. Así es mejor cocinar. ¿Cómo, cómo, Elisa? En casa, mami. ¿O en casa? Lo va a intentar hacer, dice. Sí, yo ya se lo leí, mi amor. ¿Y qué pasó? Que se nos están hiriendo. Es como que tres mil. Vamos. Compártanos. Salvador, va a quedar arroz. Vaya ya nos cocieron estos ingredientes. ¿Cuánto tiempo se lleva? ¿Quién dice? Elisa. Oh, esto se lleva así. Ya tiene todo preparado. Mira, vamos a poner una cucharadita de orégano. Bien molido. Si ya tiene todo preparado, ¿cómo? Ya tiene todo preparado. Yo digo que como una hora. Porque hay que sofrir el pollo. Y en media hora prepara todo lo demás. Como hora y media por todo. Bueno, miren, ya le echamos todo eso seco. Pero comen rico. Pero se comen bueno. Bueno, ahí tenemos ya. Bueno, ahora. Solo con tres ingredientes ya huele rico, imagínate. No, lleva varios. Lleva cebollita, lleva ajo, lleva pimienta, comita. Chile, tomate. Ay, mi madre. No, esto no se lo he echado todavía. Por eso, mamá. Lleva cebollita. Gracias, mis corazones, por estar aquí. Dios me los bendiga. Gracias por ese cariño. A todos los que entran a los en vivos. Y a los que los van a ver después. Vaya, hizo pollo en crema, mira. ¿Quién hizo pollo en crema? Yo hice el pollo en crema. Que hizo la vez pasada. Me quedó rico y le agradezco. Y le agregué hongo. Ay, qué bueno. Eso me alegra, Elisa. Que hagan los videos, ¿verdad? Aquí tenemos el ají peruano. Vamos a echarle. Tres cucharadas, dice. Pero grandes, ¿verdad? Ahí está. Hoy vamos a dejar que se cosa nuestro ají. Como le digo, tiene que dejar que todos los ingredientes suelten su sabor. Ahí está, miren. Esperamos un minutito para que suelte su sabor. Gracias, gracias a los cuatro mil que tenemos. Salvador, vale la pena. ¿Qué pasó? Que ya no comentó. Si no, no le voy a servir su plato de pollo. De arroz con pollo. Por eso le digo, Elisa. Uno, yo le doy la receta y usted le puede poner más o quitar. Vaya, se coció eso. Hoy vamos a ponerle tres cucharadas del ají rojo. Uno, una, dos y tres. Ahí estamos. Voy a ir pasando aquí, vamos pasando los otros ingredientes. Porque lleva mucho, mucho, mucho. Hoy vamos a cocinar el chile rojo que le pusimos. Sí, es muy bien. Si usted vive aquí en Estados Unidos, Elisa. Porque si vive aquí, la puede encontrar en Marsha, o en Rose. En, ¿cuál es el otro? Marsha, Rose. Esa es es Valentón. Ah, en Valentón, en Marsha, en Rose. En T-Max. Esta la compramos en T-Max. Ahí la puede conseguir, hay de todo tamaño. Yo tengo la de la roja, me voy a comprar otra porque el señor López me perdió la tapadera. Vaya, miren, ya echamos eso. Ahora le vamos a echar, miren, la zanahoria en cuadritos que tenemos aquí. Vamos para adentro con este peque. Con el chile verde, miren. El chile verde, yo estoy peor, el chile rojo. Ya, miren, ya hicimos eso. Ahora, vamos a dejar también, que se sofría. O para zanahoria, va a comprar. Ok, Elisa. Gracias por haber venido. Sí, mi amor, después me mira. No hay problema, mi corazón hermoso. Gracias, gracias por su cariño, gracias por su tiempo. Gracias porque está aquí con nosotros. Que Dios me la cuide, me la bendiga. Y que todo le salga baratito para que le abunde. Todo lo que el señor ponga en sus manos, se lo multiplique. Muchas, muchas gracias. Ahí me compra algo, ok. No se olvide de mí. Bueno, aquí vamos a seguir sofriendo. Vamos a seguir sofriendo, mis amores. La verdurita ya. Vamos a esperar dos minutitos. Que se sofría el chile y la zanahoria, ok. ¿Qué puso Rosita Montenegro? Que pasen un bonito día, dice Elisa. A todos los que están conectados y a nosotros también. Muchas gracias. Vamos, amigos, dejando su like. No se me vayan sin dejar su like, mi amor. Y gracias por haber entrado. Bueno, aquí podemos platicar, saludarlos y cocinar al mismo tiempo, ¿verdad? Así que, ya pasaron creo yo los dos minutos. Vamos a ponerle las alberjitas verdes. Adentro, cojute, 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 cojute. Miren. Ahí están ya las alberjitas verdes. Todo iba bien, dice Alex, hasta que le echó chile. ¿Chile qué? ¿Chile dulce no te gusta? ¿No le gusta el chile dulce, don Alex? ¿Se lo saco? Se lo quito entonces. Ahí cuando se lo haga usted en la casa, le vamos a quitar, le vamos a sacar sin chile dulce, ok. Va, ya le echamos las alberjitas. Hoy vamos con el cilantro. Este es el cilantro. Adentro, cojute. Miren, ya le eché el cilantro. Ahora vamos con la espinaca. Vamos con la espinaca, mi amor. Bueno, vamos a dejar que se nos cocine, ok. En lo que se nos cocina esto, que empiece a hervir para ponerle el pollo. Seguimos platicando. Voy a lavar los trastes y seguimos platicando. Que la plática está buena. Miren, aquí está el arrocito ya lavado. Y lavando los trastes porque aquí es muy pequeño y aquí haciendo. Entonces, vamos con la espinaca. Cuando venga, no lo haga así para que pueda comer, sino voy a estar como cuando era chiquito. ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Se cierra la receta? ¿Se cierra la receta? ¿Se cierra la receta? ¡Gracias! 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 Te lo menecio! Si, por favor. Te lo vamos a menear. ¿No ha comentado más nadie? Sino solo tu hijo. Bueno, pues ya no miro que comente esmeralda, Alex. Vamos, bueno. Ya ahorita que está así, vamos a volver a meter el pollo para adentro, para que se cocine. Recuerden que no lo estaba sellado, no está cocinado. ¿Ok? Vale. Bueno. Ahorita le vamos a echar la cerveza. Voy a echarla por poquito, no era negra. ¿Viste? Voy a echar la mitad de la cerveza. Sin el chile, no más. Le quitamos el chile rojo, entonces. Y eso se lo puedes quitar tú, o te lo sirvo y le saco el chile. Porque el chile le da sabor. Ah, pues. También se hace cerveza. Yo no le echo cerveza para que sobren. Bueno. le vamos a poner sal al gusto. Porque no tiene sal. Del Himalaya, tía Rosita. Del Himalaya, tía Rosita. Para que vea, tía Rosita. Va y entró. Espérate, no me dejas leer. Esmeralda. Qué rico que están haciendo de comer. Arroz verde esmeralda. Ay, qué bueno que hoy sí entró, ¿verdad, cipota? Es que le van a dar a comer al viejo hoy, el día. Hoy es el cumpleaños del suegro. Es arroz verde peruano. Dígale a la Natacha que se conecte para que me ayude. Que me deje su like. Ahorita, en vivo, para que YouTube lo promueva. Y usted déjeme su like también, cipota. No me salen los likes. Qué rico se ve, tía Rosita. Gracias, tía Rosita. Estamos aquí probándole la sal. Me falta. Uno va tanteando ahí. Y le falta un poquito de aceite también. Pupu se está comiendo la tía. Uy, chica, tía Rosita. Y no me va a invitar. No me va a invitar, tía Rosita. No me va a invitar, tía Rosita. Y por lo menos son tortillas de arroz, tía. Pupusas serán, no tortillas. Digo pupusas. Feliz cumpleaños, don Jorge, dice Esmeralda. Que Dios lo bendiga y que cumpla muchos años más. Gracias. Por la voluntad de Dios, todo se puede. Así que ahí está el pollito, ya. Oye, oye tú. La cerveza me la deje en la dama, en el freezer. La cerveza me la dejan en la dama, en el freezer. Para, para, ¿qué? Mármelo. Venga, me dice la tía Rosita. Ya llegó, tía Rosita. Sí, tío Jorge, dice tía Rosita. Ya vamos para allá. Ya vamos, tía Rosita. Vamos a tapar esto, para que se cocine bien el pollo. Ya no falta menos, ya solo la ron no falta. Natacha, jajá, feliz cumpleaños, don Jorge, dice que cumpla muchos años más. Que Dios me lo bendiga. Gracias, Natacha. Bendiciones. Deja tu like, Natachita, antes de salir, ok, y Esmeralda. Y gracias, mi niña, por entrar, ok, y apoyarme. Entonces, mientras estamos esperando que el arroz se vaya a cocer. No me diga. No me diga. Para el video que hice, lo puse en plato de video para la presentación. Pero como aquí ya estamos en confianza. Pero como aquí ya estamos en confianza, lo voy a hacer en plato desechable para no estar de lavar, mi gente linda. Aquí estoy pelando el huevo. Me voy a dar carita con mi comida peruana. Espérenme, mi gente linda. Y aquí tengo la papita ya pelada. que la voy a picar esta es solo para mostrárselo ok lleva aceituna negra si le quieren poner para decoración pero como no hay ahorita uno hace como quiera déjenme ponerle la lechuga la lechuga para que vean la comida peruana ya la había lavado la voy a lavar otra vez para que la vean aquí va la lechuga no se pica no que por pedazos encima le vamos a poner la papita miren la cama de lechuga y la papita ahora le vamos a poner el huevito en mis rodajitas ahí miren miren que bonito miren 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 que rico salvador vale la pena que le haga sandrita ahora yo ya había hecho la salsita entonces entonces como se va esto miren aquí tengo la salsita miren como espeso miren la salsita tal como le gusta vale la pena ni pica y pica entre y entre disculpen aquí estoy cocinando y enseñándoles este plato que hice que va con el arroz ya este le hice el guillero y este lo vamos a subir cuando el señor lo edite esmeralda es el dj que abajo que allá voy a leer dice el dj se da gusto comiendo como tiene la abuela cocinera no hay cosas que no le gustan miren 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 tía rosita esta se llama papa a la guacaina miren se come así con el huevito la papa zancochada y esa salsa que se prepara aparte miren mmm para mi gusto a mi me gusta más picante pero como aquí no todos comen chile no está rica miren bien miren señora mmm está rica y huevito duro miren no está enfocando señor Rupert no está enfocando a usted no miren media cabeza me saca ahora mmm está rico entonces esta se llama papa la guacaina para que la puedan hacer le voy a subir el video ok que no gracias tía rosita me estoy comiendo esta para que vean la receta como va a ir con el pollo con el arroz verde vamos a ver como vamos aquí que tienen que cocer el pollo y después sacamos el pollo vamos a esperar todavía que se coza miren miren como va delicioso seguimos ahí con con la Susana mija estamos en vivo corazón así que mi gente linda seguimos aquí para seguir comiendo la señora con el papa mientras se hace una cosa hay que hacer otra hay que aprovechar el tiempo aprovecho mucho a mi hija le gusta pero como no puedo venir porque le arruinó el carro gracias tía rosita también para usted muchas bendiciones ya salvador vale la pena no me dio la papa la guacaina déjame déjame fue está muy rica tía está muy rica tía rosita le llegaste al punto no me dio no sé no estás comiendo no estás comiendo lo que hago lo siento rico no espera que el comensal diga no te voy a hacer no te voy a subir el video para que la veas no te voy a subir el video no te voy a subir el video vamos amigos dejando su like dice tía rosita gracias tía rosita por pedir este like para nosotros y por ese apoyo también por ese apoyo que nos da por ese cariño que nos tiene ya porque es parte de nuestra familia también que me tolía allá está como niña está como niña se me ve alguien a la pantalla así que aquí dejándoles estas recetas Silvia Pérez Silvia saludo señora López que rico papa a la guacaína plato peruano claritamente que eso es les voy a subir el video porque estoy haciendo Silvia estoy haciendo este arroz verde con pollo también peruano mire Silvia aquí estamos ve ahí está a ver si ya va esto más o menos ya me quiero que me va a quedar crudo crudo el pollo gente me falta un poquito pero ahí la llevamos déjen su su like Silvita para que nos apoye yo pensé que en privado me la iba a mandar para hacer la mierda ahí te la voy a mandar en privado pero igual mira el video para que me apoyes para que me des la vista esta salsita me la como hasta con espagueti te quedo rica la salsita así como está la silla ahorita así me quedo yo también casi el ambiente del plato bueno que Dios se muerase ay que rica ¿de dónde aprendiste? ¿dónde aprendiste? dice Silvia guau ¿cómo así de dónde ha aprendido a cocinar comida peruana mi esposo es de Perú hoy yo tengo un cuñado también bueno con cuñado es cuñado de mi esposo que es de Perú y él nos ha enseñado y él nos ha enseñado dándole carita está usted don Jorge dice ahí me manda el video cuando esté comiendo para llenarme llenarme bueno vamos entonces mi cuñado es peruano y él es el que nos ha enseñado así pues viendo yo he aprendido viendo nunca me han dicho esto ponerte y hacerla así asado más o menos viendo aprende uno que a mí me gusta la cocina si no la hace me la invento Silvia pero me gusta bueno yo creíba que esto ya está cuando llevamos de tiempo una hora con dos imagínate imagínate pues y falta el ajocito el ajocito me falta todavía dele 5 más vamos a dar 5 minutos más al pollito para 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 que esté el pollito para poderlo sacar y echar el arroz verdad para que nos quede un arrocito un chupete ya hay agüita gracias gracias por estar aquí gracias por el apoyo ya casi vamos a estar yo digo que le faltará unos 25 minutos porque como eso está hirviendo el arroz se va a hacer un poquito más rápido porque ya como eso de las 3 viene el comensal el invitado especial y la invitada lastimosamente mi hija no pudo venir dice silvia ya dejé mi like muchas gracias silvia que bueno no es complicado hacer las recetas y si le gusta cocinar más fácil se hace así es silvita todo con amor vamos amigos apoyando con su like dice tía rosita vaya vaya agua vaya agua tome sino que cerveza tiene ahí pero yo no tomo muchachito aquí tengo el 6 porque tu papá no pudo comprar solo una no venden una así que yo no sé que voy a ir con esas otras cervezas no hijo a la Susana y le arruinó el carro dice que le prendía la luz del motor pero me dejó mensaje mami dejo mensaje a ti llámalo le comenté un mensaje a ti de voz pues sí entonces por eso es que dice que no puede venir y como hola hija me dejaste mensaje pero como estoy en vivo haciendo la comida ¿qué pasó? se te dañó la madre pero no sirve que te arruinó o no sirve que le tienes que hacer algo no porque como en veces los motores ya no sirven puedo te preguntar no es mecánico no es mecánico hay deciden que las tire ayer 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 no 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 Ay, atero también se llevó a un taller. ¿Pero tiene full cover? ¿Para que te den otro mientras se lo arreglan? ¿O no cubre eso? No, si es full cover, sí, porque a mí me dieron otro carro, voy a llevar el mío. ¡Bien! Pero ya no he comprado esquilla, hija. Sí, pero... Sí, mi amor, pero procaste otra marca que... No lo sirves. Y viene el que hay en medio. el que ya me dio, ahí anda todavía ah, sí, el Honda esa es la de Young no, que ahí anda todavía hija, pero a marca no sirve compraste un Toyota ah, vale y sí va pues mamá, ahí te llamo al ratito que estoy cocinando ah, sí, porque no, y, ok sí, está bien hija va ah, ok, está bien sí, porque quiero que me llevaras unas fundas para la silla de allá de la casa pero no pesas un telita suave que te di ahí por una línea mira, dale ok, mamá vaya hija, no está bien salud bueno aquí le diría que llevo un Mercedes dale, ¿cómo que puede pagar un Mercedes? ella no es igual a uno a ellos le gusta tener sus emergencias aguardadas ahí estuvo el pollo lo vamos a sacar ay, disculpen que los dejé allí ya me fueron qué barbaridad miramos acá el pollo ok, ok, ok Berryway, Mr. Pancho vamos sacando el pollito miren, ya tenemos aquí el pollito afuera ahora vamos a poner el arroz no, ya lo tenía lavado mediante lío me voy a echar otro poquito de cerveza que aquí me ha quedado vamos a poner el agua para que echarle un poquito de agua y esperar que se seque aquí estoy tía Mirta ay, tía Rosita gracias yo sé que usted es bien tía Rosita tanto como para mí como para nuestro vamos a echarle un poquito y luego que en vez de sal me van a echarle un poquito de consomé de pollo para que me le dé más gusto aquí le voy a poner una taza de agua ¿por qué le voy a poner una taza de agua? porque tiene cerveza y todos los líquidos que le echamos si nos hace falta pues le vamos poniendo ahí está qué rico se mira todo eso gracias tía voy a poner otro poquito para que él va bien ahí está taza completa de agua pero para Natacha se ve rico todo Natacha está bien sí ya vamos a comer cosita mira vamos a ponerle un poquito de consomé de pollo porque no le hallo yo el chiste y si no hay de pollo si no hay de pollo póngale gacho pero póngale sazón ahí está ya vamos a esperar ah estaba saboreando sus pupusas tía Rosita un poquito más y ya yo les sé decir que este consomé de pollo no es nada saludable es mejor la sal pero nosotros los hispanos estamos acostumbrados a comer con sabor vaya que vaya esmeralda que le llegue que le haga si queda rico esmeralda ahorita vamos a esperar que seque un poco para poderlo poner a fuego lento y le vamos a poner una bolsita para que el arroz nos quede así granoteado no crean que hacer videos hacer videos cuesta de cocina primero obvio que siempre comemos ¿verdad? pero cuando uno hace un video para subirlo a YouTube no va a subir friendo frijoles o como se hacen los frijoles fritos o como se hace un huevo entonces para subir recetas más buenas se gasta aparte de eso el trabajo que conlleva otra cosa la limpieza que conlleva después de terminar la cocina así que imagínense pero la tía ya comió ya comí papá la guacachina entonces vamos a esperar que se arroce que para poner los huevos lentos como que se le queme el agua y se hace como que se queme el agua a mí no se me come el agua hijo así que ahí estamos niño día y venga que aquí está viendo su papá vení ¿te gusta el arroz y te compó? mire salude ahí a los a los del chat salude estaba dormido ahí está su papi allá está ahí ahí dice mi papá dice ni contestó lo que le dije estoy ocupado y qué dijiste ya voy a ver allá está papá no allá está ya está a cómo se le a cómo se le quema el agua no no mi amor allá en whatsapp si quiere contestar ahí se le ocupado eso era eso era Feliz cumpleaños, Feliz 25 Feliz 15 Gracias por el Suicistim, papi, gracias Feliz 15 Feliz cumpleaños, papi Feliz cumpleaños, papi Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Dice que gracias a la niña, papi Gracias Aquí está Georgie Dice Rosita Cuidado, papa, me bota ahí el en vivo Dice Yo sí, tío, gracias a Dios Y ya casi de salida Para el Y ya casi de salida ya casi de salida para el cementerio a ir a enflorar a mi papá aquí ando en Los Ángeles oh a enflorar va tía Rosita Alex este Yoyi está arriba en su cuarto y dice anda aquí queriendo comer papi Dios lo bendiga dice tía Rosita tía Rosita te está diciendo bueno tía mi niño me va a quemar el arroz por estar leyendo vayan miren gente en este punto vamos a bajarle el fuego y lo vamos a dejar al flow lo vamos a dejar al flow ok ya no estaba que estaba pegando porque están alegrías mi gente ya no va a estar la receta del arroz verde y no que el arroz quemado hijo ahí te saludo a tía Rosita va pues dígale muchas gracias tía Rosita como bien primero muchas gracias llámale tú ahí estaba él no lo voy a llamarle nada más está bien búscalo ahí búscalo búscalo aquí ya tenemos miren lo tenemos en dos miren para que esté slow aló papi qué pasó que estoy haciendo estaba haciendo estoy haciendo en vivo con la comida peruana qué pasó si ya me llamó que el carro no sirve bueno ya ahorita estoy cocinando estoy van a ser las dos como a las tres veníte cuatro que llega Yesenia porque fue a trabajar ok va y menos ay Douglas que no llegue y por qué no quieres que llegue hijo de nada niño hermoso dice Dios lo bendiga ya se fue tía Rosita para arriba vas a comer ater pan con con qué no sé con Nutella ah con Nutella llevo el pan así que aquí seguimos mis corazones para que vean que esta receta es muy larga por eso que no lo puedo hacer por video así porque este serían muchos videos para subirlos de 20 minutos serían como como 6 videos ay este que todo se come deja lavar los platos y no para eso cocina uno pues iba para que lo coman ahí hacen el en vivo cuando estén cantándole el feliz cumpleaños a don Jorge dice tío qué ondas y el pastel de cumpleaños no lo veo claro que sí está espérenle Tilín Tilín te había ido Tilín qué pasa papá así no Tilín tiene que estar metido aquí metiendo el dedo Tilín qué pasa mire mire Tilín ahí está mire Tilín mire y aquí está mire 16 ya ve mire ahí están los números también ve ya Tilín ya lo vio no diga que no hay pastel ahora ahora sí Tilín qué hay mire el pollo verde el arroz verde ya va a estar y la papa la huacaina que tanto tú quieres papá cómo no cómo se fue cómo se fue no vio mire cómo va ahí cosiéndose suavecito suavecito tía Rosa yo lo bendiga como mucho sí dice papá cuando llegue la Susana le da lo que me le da que me mande ya no va a venir Susana que me mande a comprar para que se lo lleve de un solo con las con las fundas lo que me va a mandar a comprar no va a venir no va a venir hijo viene hasta la otra semana dice ¿qué fue? tú estuviste hasta abajo Dios lo bendiga con muchos años más tío Jorge te puso la tía Rosita mira qué rico ese pastelito dice Salvador vale la pena está rico Salvador ya tía Rosita ay qué rico se ve ya todo lo leí papá de esmeralda está bien tía tío qué on qué ondas y el pastel el cumpleaños para cuándo por hoy lo fui a traer uno día que no he leído ay Tiling ese tío Jorge olvídese ya no sé qué hacer con él le estoy cocinando se levanta peleando le puse las mañanitas no sé qué quiere más qué hago flores no le puedo traer porque esa se la voy a llevar al cementerio cuando se muera yo le digo a la tía que si me va a regañar mejor que me pegue pero como a mí me gusta hacerle las dos cosas ay 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 regañada y trompeada si no soy a gusto si si no nos prende miren cómo va la rosita ahí va ahí va ahí va pero hay que menearlo por el agüita y como la olla no tiene teflón se nos puede pegar mira ahí va ahí va ahí va ahorita ya se come ahorita voy a poner la bolsa una bolsa una bolsa una bolsa que le quiero poner la bolsa la bolsa mucho bote de fresco mucho bote de fresco ¿quién bote el fresco? de japonesa ¿quién bote el fresco? ¿quién bote el fresco, Tiling? que yo hice ah, bueno usted ya sabe Tiling, sencilla como siempre como siempre Tiling botando el fresco ya no sé qué hacerle Tiling hasta le canté las mañanitas ay, es que que cuando cuando esté ya hay ese año que me va a sacar a pasear en mi cumpleaños porque soy chucha a pasear vamos respeta a tu papá respete niño te vas a sacar al parque que está ahí por tu casa vaya con la bolsita ahí Tiling ¿ustedes qué van a comer Tiling? ¿pa' qué le cuento? ¿pa' qué le digo? si ya sabe ok voy a cortar vaya tío yo le canto un en vivo dice ¿cómo? yo le canto en un en vivo vaya y el en vivo le canto así yo ahora Tiling la canción completa o por pedazos vaya mi amor aquí le vamos a poner plástico miren para que se nos ponga durito así granuleado el arroz ok ahí y lo vamos a tapar ahí mero ya va a estar dice a cocinar voy yo también tío ¿y qué va a cocinar Tiling? ¿Tiling va a cocinar? o no dice Alex que cuando estés allá dice te va a llevar a que te canten las mañanitas en la noche entonces no van a hacer mañana estas son las nochecitas que cantaba el rey David es en la madrugada a los viejitos que ya van colgando los guantes se las cantamos así no despierte ya no despierte mire que ya vivió ya los años se lo han acabado y la luna ya se metió ya vio qué linda está la nochecita que lo traen a saludarle porque ella mero cuelga los guantes y flore oye Tiling oye Tiling ¿lo qué va a hacer? chuletas de jirafa unas chuletas de nalgas de jirafa ay Tiling pero si las jirafas no tienen nalgas no tienen entonces hay que quitarlas de él la tele usted rebanese unas cuantas ahí ve no le gustaron las mañanitas que le cantamos al tío Jorge la esmeralda le puso ja 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 a reír esas nochecitas las nochecitas quiero decir que el hijo lo va a llevar me pica aquí detrás de la orejita alguien estará hablando de mí por detrás por detrás por detrás barra vas que ya vas se vuelve a la pena ay y por qué se tapa los ojos ja 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 no le gustó la serenata Tiling yo aquí con mi dulce voz cantándole y usted puchita en vez de poner eso usted ponga las manos así aplaudiendo peor es que me cante rata de dos patas si le canto rata de dos patas dígame ahí cuál le canto al tío Jorge rata de dos patas o la funeraria ya llegó Rosita Montenegro vamos amigos dejando su like gracias y Rosita vaya hola dice la Peyton Peyton hola mi corazón hermoso cómo está no me enfoque el sol en los pies enfóqueme la cabeza don señor López los pies los pies me enfoca como que la gente quiere ver estos pies todos feos no don Jorge quieren ver el cuerpazo está botando el fresco que no ve que quieren ver el ayerlo y aquí está en carne y en presencia y lo vamos a decir saludito señorita Peyton saludito señorita Peyton gracias señorita por estar aquí en el canal de su abuelita de la ama Dios me la cuide Dios me la bendiga mi niña preciosa muchos besitos es mi corazón hermoso ya la saludé a la Peyton y mira Peyton el perrito me anda rascando este arroz que no salió tardado se tarda mucho en hacer y dejemos y dejemos la picadera que tuve que hacer del espinaco el cilantro la cebolla la zanahoria el chile dulce ay no 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 va para la vacaína hice la papa pero eso no está en el video ahorita estoy hablando del en vivo que ya tenía todo preparado casi y miren cómo está la cosa así que habemos 10 conectados dejándose el like habemos 10 mil vamos 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 comparta comparta para que entren que ya va a estar el arrocito estamos viendo ahí el arrocito el arrocito yo le digo al señor López que él me tiene que grabar porque uno solo le cuesta mucho ay señorita Lexi bienvenida señorita Lexi al canal de su ama gracias señorita Lexi por estar usted aquí presente viendo a su ama Dios me la bendiga señorita Lexi suba la cámara señor Jorge se me mira la cabeza un pedazo corta aquí no pero allá sí pero aquí no entonces señorita Lexi un saludito muy especial para usted querida señorita hermosa que me está viendo Dios me la cuide Dios me la bendiga y que le vaya muy bien en sus clases y que me saque solo 10 en esos deberes ok besito mi amor pero así como salgo ahí es que salgo ahí claro que sí don Plim Plim que no Pipín sí don Plim Plim que dijo la tía Rosita vamos amigos apoyando con su like si dejen su like mi gente linda dejen su like con eso nos ayuda mucho a los que están ahorita y a los que van a entrar más después la Natacha está triste porque no la han saludado que mejor no la van a seguir dice así quiero un saludo yo también ok Natacha señorita hermosa subí mírame es que no te ves que me estás cortando hay tilín con este señor mire la mitad de abajo me saca y no me pone a mí como que voy a botar ese arroz a la basura y el pastel lo voy a tirar allá afuera ya me está enojando señorita Natacha bienvenida preciosa Dios me la cuide mi nieta de corazón usted sabe que usted es mi nieta de corazón que la quiero mucho que Dios me la cuide y gracias por seguirme gracias por su apoyo gracias por su vista besitos ¿quién quiere el saludo? gracias mi gordito bello gracias mi gordito bello por estar aquí Salvador vale la pena ¿cómo está mi niño? muñeco 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 de la tía Mierda ¿cómo está? lo quiero mucho cachetoncito hermoso subo a la cámara cachetoncito hermoso besito mi corazón pesoso ¿a dónde está el niño? ¿dónde está el niño? ¿ya? así le gustó a ti ay Dios mío ¿pero qué hay que hacer con estos los frictores? DJ solo llega cuando quiere comer así es no ahorita salió no sé a qué ¿a qué dijo que iba afuera? mire cómo tiene que ir allá la rosa ya se la mandó ah está jugando con un amiguito afuera no no vaya para allá póngale póngalo enfrente está afuera hijo está afuera está fue salió a jugar con un amiguito y la perrita quiere salir bueno Tili no contestó ¿le gustó el saludo o no le gustó el saludo? vaya para allá Salvador vale la pena ¿qué pasó? dígame ¿sí o sí? ¿sí o sí? diga que le gustó le gustó le gustó o botón fresco le gustó le gustó le gustó o botón fresco vamos tilín, vamos tilín comente pues si no ya va a ver ya ve que el tío me huele a la cabeza ¿gostó el fresco tilín? dice está un mensaje que le están chequeando va pues gente linda vamos, vamos Sandrita está trabajando creo yo tía Rosita está ahí comiendo, descansando ¿quién más tenemos? para saludarle para saludarle querido amigo querido suscriptor querida familia eso me llega eso tilín ¿y por qué se tarda en contestar? o sea que usted no vio el saludo que le mandé la ESME esperando que le den comida está más que está haciendo la dieta de la azúcar y aqualepos aquí aquí soy Néstor aquí estoy quiso poner Natacha dice gracias por el saludo niña Mirta dice yo también la quiero mucho a usted que Dios me la bendiga igualmente a don Jorge gracias Natachita yo también te quiero mucho mamá mira la perrita jugando conmigo está ¿quieren ver a la perrita? mira la perrita mira la perrita a mí de dañiña a mí de dañiña ¿dónde está dañiña? aquí ve la dañiña ¿dónde está? que no tiene gojos que no tiene gojos no la puedo tocar porque estoy cocinando ay ay no me aruñe no me aruñe señorita y ahora le toca la cita para el peluquero no sé la vayan a llevar ok sí tía hoy sí me gustó dice Rosita Montenegro dice muchas gracias por el saludo tía Mirta Dios me la bendiga siempre ah sí tía Rosita así tiene que ser me gustó tía hoy no votó el fresco ah pues tampoco vamos a votar el fresco con la tía Rosita tía Rosita cochita pechocha ¿dónde está dañiña? gracias tía Rosita por estar nos viendo gracias por el apoyo tía Rosita tan preciosa esa niña hermosa que Dios nos ha regalado en este canal que Dios me la bendiga tía Rosita tan linda he hecho cachetonchito he hecho bambillita he hecho chojito tan linda la tía Rosita gracias tía Rosita por estar nos viendo por darnos ese apoyo esos likes y a Rosita que Dios me la bendiga y la que tenemos aquí en el corazón sube la cámara que me deja con la cabeza puta don Jorge ya le duele la mano don Jorge cambio de mano la mano no le duele la mano no le duele la mano que nos pusieron ahí dice muchas gracias por el saludo tía Mirta Dios me la bendiga siempre gracias tía Rosita así tiene que ser me gustó tía hoy no botó el fresco y ya les dice a mí hábleme así a mí no me hablas así porque soy su bebé atrumpado muchas gracias tía Mirta por su tan linda y con ese detalle del saludo que dice Salvador vale la pena es que estoy cocinando tía está bueno te voy a dar un saludo a mi bebé que ya va a cumplir año el 23 de este mes cumpleaños mi niño dónde está mis ojos en vitrina cómo ha estado el niño barbudito ojos de pescado en vitrina bonito ojos de pescado en vitrina dónde está mi primogénito pechoyo que lo quiere su mami aquí está diciendo tu papá que no te le parás enfrente aquí está mire este niño guapo que dicen que es el doble mío será el doble mío mírenos mírenos quítate la mano mírenos será el doble mío este niño precioso nos parecemos con este niño precioso saluda a su papá hola papá ahí apareciste dice tu papá apareciste ya lo saludé don álex deja esta puerta abierta tú a mi amor porque entra aire aunque sí no pero se va la calefacción no no lo hagas de esa puerta ahí dice hola papi te dijo tu papá ya se fue otra vez hijo ese entra por una puerta y sale por la otra anda con un amiguito de allá afuera bueno ya te saludé es mi corazón es mi corazón el que está ahí Álex López es mi primogénito el que me hizo madre el que rompió mi alma el que rompió mi vientre el que me hizo chorrar las entrañas el que me rompió las entrañas ese que está ahí ese es mi hijo amado ya le recité le gustó la recitación a mi dígame tía la locura yo se las cumplo papá obvio sanas ¿verdad? sanas aquí estamos con este arrocito miren ya está miren gente linda ya estuvo ya estuvo ya estuvo miren miren y ahora mete el pollo ahí miren entonces ahora como ya estuvo lo vamos a quitar del calor porque ya no va a quemar casi casi entonces ahora le ponemos el pollo de regreso echele a Ricardo también ahí está Ricardo ahí está mira Tilín ese pollo pollo verde ahí está el arroz con pollo verde mi gente arroz con pollo verde ya usted aquí solo lo revuelve miren miren para que vea para que vea ahora está viendo no está viendo bien ahí lo estoy viendo ya miren corazones ahí está el pollo peruano verde ok eso es todo no puedo servirle mis corazones hermosos porque es para cuando venga la visita que va a venir del cumpleaños del don Jorge entonces pero ya vieron aquí le hace muy short así dice Irma oh bienvenida Irma Irma B hola buenas tardes dice que rico lo que está cocinando como quedó la papita enfóqueme ahí la papita ya me la comí enfóqueme ahí va a tener que ver el video oye Lales que lo que le dije que con más credibilidad para que la gente vea que lo quiero la Lala con Lula hijo pues miren miente linda aquí tenemos el pollo verde peruano al estilo Lope lo salvadoreña que les cocina con mucho amor verdad miren ahí lo vamos a tapar que les cocina con mucho amor entonces ya llevamos cuánto tiempo en el directo don Jorge faltan 15 para dos horas imagínese usted cuánto tiempo tenemos ya teníamos las cosas picadas pero qué bonito que en medio de la cocinada hemos tenido una plática amena hemos chistado hemos este como nos hemos comunicado unos con otros y sabe rico eso sí se ve rico es muy rico pues muchas gracias por haber estado en el en vivo gracias a los que van llegando gracias dejen su like antes de irse vuelvan a repetir el en vivo para que vean toda la receta cómo nos cómo nos hemos divertido ya me voy a caer cómo hemos pasado muy bonito en este tiempecito que hemos hecho la receta muchos saluditos muchos saludos muchas pero muchas gracias sí muchas apenas entró dice pero le vamos a dar un saludo precioso bienvenida mi irmita preciosa si usted está en este canal y no se ha suscrito le invito que se suscriba que toque la campanita para que todos los videos le sean confirmados y me regale un bonito like para que youtube nos siga promocionando para que lleguemos a los mil suscriptores que ya nos faltan 115 vamos dejando arriba el dedito vamos compartiendo suscribiéndose al que yo apenas aquí estamos como terminando hasta ir más pero ahí vamos pues yo la saludo un beso no la estoy saludando de bienvenida al video porque primera vez que la veo en un en vivo entonces señorita guapa hermosa si usted primera vez que entra en mi en vivo muchas gracias se lo agradezco de todo cuchamper y que Dios me la bendiga y gracias y no la espero solo en este directo en muchos que vienen y váyase a ver váyase para atrás váyase para atrás que hay más de 400 videos ahí para que me eche la mano para que me regale like para que para que lo vean para que me regale las vistas que necesito por favor ayúdenme por favor so entonces ya sabe mi hermana gracias mi corazón hermoso por estar aquí pues aquí me hicimos papa la guacaina no la hice en este video en el en vivo la hice porque hice un video aparte que le voy a subir mañana pero si hice un plato para comérmelo yo mientras estábamos cocinando y platicando así que dele para atrás al videito para que admire mi amor y no importa que acaba de entrar usted le da para atrás para atrás para atrás pero no para coger impulso solo para ver el en vivo mi corazón dice yo apenas entro y ya se va dice entonces y usted ya se fue porque ya no me comentó que le mandé un saludo precioso coménteme coménteme que aquí la estoy viendo dígame dígame como que nos vamos a sentar usted se sienta ya yo me siento aquí que ya me cansé las patitas y me duele los brazos y entonces aquí vamos a leer sus lindos comentarios dice gracias dice dice gracias dice irmá de nada mi corazón hermoso aquí estamos para servirle a usted para servirle es dice el señor lópez ya me habla ya se le secó la garganta como la ve usted que aquí la que más está soy yo y no el señor lópez Rosita vamos amigos dejen su like gracias amiga Rosita gracias corazón hermoso por ese por ese like por invitar a la gente que nos apoye gracias Rosita porque usted es una persona muy querida en nuestro canal como todos los que están ahorita aquí porque los que están aquí ahorita y los que han entrado ya se fueron son los guerreros los que entran a la mano del blog les da el anuncio pero también a los que van a entrar a mi video a verlo después muchas muchas gracias por todo ese amor que usted nos tiene gracias por compartir no gracias por querernos nosotros lo queremos también aunque no seamos amigos este virtuales pero somos amigos emocionales porque estamos en esta linda plataforma de youtube en el canal de quien lobeblo503 bienvenido tenemos recetas tenemos chistes vaya a ver nuestros canales vayan a ver la invitación que me hizo don Jorge al restaurante vayan a ver a las tres hermanas loquitas vayan a ver que más tengo no me acuerdo más comida más comidita tenemos tamalitos tenemos pastas tenemos empanadas pupusas empanadas pupusas como se hace la masa de los tamales como se quedan los tamales el curtido que bonito es su perrito yo tengo uno pero es más chiquito ay si este es mi este es mi nieto vaya para allá y es perrita y este es perrita hoy le toca la peluquería mejor ella y no yo va a pillar ya va a venir su mami a llevarla para la cita yo creo que ella quiere agua espere ese niño ajá agua quiere no tiene ya le pongo señorita ya lo atiendo caballero se desapareció la señora de la silla no está ahí es que esta es la televisión que es mágico todo desaparece la señora de la silla es que como ella no habla yo le digo que hable pero no habla y que hacemos pues vamos amigos dejándose un like dice la tía Rosita y que hacemos pues si ella no habla yo quiero que me hable pero no no habla cuidado que ella no duerme el de la cámara cuidado mucho cuidado señor López mucho cuidado señor López es que está tiernito está tiernito ya le cambio el pamper todavía no me ha hecho no se ha hecho todavía dice la tía Rosita saludos para todos los conectados muchas bendiciones les dice la tía Rosita bueno no vayan a creer ella no es mi tía pero como ella pertenece al canal de mi amigo Salvador vale la pena que que si usted está aquí y no lo conoce le invito a que se vaya a suscribir al canal Salvador vale la pena es un canal de chiste de cocina también de tools en el Santa Ana le enseña Santa Ana de hermosa como está él son una familia muy bonita muy humilde no viven en gran casa pero viven con mucho amor en su familia con su niña con su hermano y su mamá este vayan a me está cortando la cabeza vayan y visítenlo y díganle que van de parte de nosotros para que él sepa que van de parte de aquí no aquí no aquí estamos escuchando de quién es el cumpleaños es de mi esposo Irma D es del señor López el cumpleaños ahorita dice que tiene la tía Rosita adivinó que va a cumplir bueno ya cumplió 61 años de viejo eso tiene el señor López de juventud eso tiene el señor López que creen ustedes y está viendo caminando por la gracia de Dios amén que anda todavía de pie porque hay mucha gente que no está de pie y está más joven quizás y de todo hay que darle gracias a nuestro padre bueno vayan a visitar el canal de El Salvador vale la pena dígale que los manda López Blog 503 y le invito Irmita que vaya a ese canal le va a gustar son salvadoreños también la otra vez le comenté me parece que usted me dijo que vivía en Filadelfia no mi amor si vivo en Pensilvania Filadelfia es la ciudad pero vivo en el pueblo de Chinandoa ahorita ok vivo en el pueblo de Chinandoa aquí en Pensilvania Filadelfia es la ciudad este pero aquí y usted donde vive querida Irmadee díganos infórmenos coméntenos para nosotros saber más de usted porque como es primera vez que la veo aquí en el envío y es bonito porque así conocemos a nuestros suscriptores porque cuando ustedes miran el video y nos dejan el like disculpen que yo a veces miro y leo los comentarios pienso que es la cámara y la cámara está aquí enfrente ustedes saben que como digo una cosa digo otra entonces váyase para allá niña jodea jodea no 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 gracias sierrosita esperando que me dé Maxi gracias ah usted vive en Pensilvania a donde mamá a donde vive va y para allá a donde vive en que paite en que paite de Pensilvania vive lo quiero poner así porque miro más para allá que no se mire la cámara esto que no se mire ahí así está que la llamaba que yo sea en Juana yo quería esconder la tabla y nos pone la marca ella buscando el garrote por todos lados en el pueblo de Warriston a donde queda eso usted nunca lo ha oído pegado a donde cerca de a donde por la calle de cual detrás de mi casa como hasta detrás de la casa yo vivía aquí mismo ya acaso que el señor López en vez se le zapa los tornillos no le da caso que en vez de tengo que agarrar un destornillador para medio hacerle mire warinton ya voy a buscar donde es warinton en el pueblito de warinton ok voy a buscarlo porque yo la verdad mire yo conozco whitberry que vivía allí también helsonton que vivía allí también y ahorita que estoy aquí en chimandoa porque mucho antes yo vivía en new york en new york vivía en long island en brengut en islandia donde más solamente ahí solamente dos tres allá y tres aquí porque aquí es el último pueblo que voy a vivir porque ya me falta poco mire patita pa que te quiero pa salvador tía rusita saludos para todos los nuevos muchas bendiciones saludos de chicago illinois muchas bendiciones hasta chicago illinois vienen esos saludos y hasta chicago illinois mandamos muchas bendiciones que dios me lo bendiga que le lleve así rapidito todas esas bendiciones todo eso todo eso que está esperando que dios lo derrame hasta que sobreabunde en su casa rosita que dios se manifieste en su familia en su casa que le regale todo lo que usted desea tener que lo regale verdad que a veces tenemos muchas cosas que anhelamos en nuestro corazón que a veces ni los hijos de nosotros las saben pero papá dios hombre papá dios se las puede de todas todas así que muestrele los tulipanes que bonitos están muestrele muestrele los tulipanes mire que tulipanes más preciosos hay otra hay más hay más hay más hay más mira 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 dice hay más yo de de lo que me vine no me he movido de aquí y de qué parte de dónde usted emigró Irmita de nosotros somos del salvador departamento de Santa Ana la ciudad la morena, heroica, de ahí es esta linda señora, preciosa, yo me beso, porque si yo no me quiero, ¿quién me va a querer? La perrita, no, el perrito no quiero, bueno, que es el amor más sincero, si te quiero perrita, que me quiera, yo te quiero, que me quiera, porque usted es una niña, muy bonita, muy bonita, dice, estoy de Filadelfia, a mi casa, 45 minutos, ah, no, pero de qué país, y mi yo, es mexicana, peruana, salvatrucha, es chapina, hondureña, costarricense, dominicana, delicua, dominicano, yo soy del Salvador, de Morazán, de San Francisco, gotera, reina, otra, salvatrucha, salvatrucha con nosotros, eso me llega, Morazán, San Francisco, gotera, yo no conozco ahí, porque, yo como parezco de Váguido, nunca anduve ni en los buses, ni en eso, porque me da vómito, no conozco todo mi país, mi corazón hermoso, pero algún día vamos a ir, cuando ya vivamos allá, porque como, ustedes saben que, cuando uno viene para acá, uno viene para acá, porque no tiene nada allá, y el que diga que tiene, me está volando la cabeza, y el que diga que tiene, que Dios se lo bendiga, pero yo no tuve, yo vine a este país, por obtener mi casita, por levantar a mis hijos, adelante, que sean por lo menos, tal vez no universitarios, pero yo les digo a todas esas mamás, que si sus hijos no quieren estudiar una carrera, pero son personas de bien, que tienen ese corazón bonito, Jorge me estás cortando, el señor López está durmiendo ya ustedes, que si sus hijos son de buen corazón, y son buenas personas, es lo mejor, que usted va a tener en su vida, porque son cosas preciosas, que Dios puso en sus manos, se equivocó, se equivocó lo que puso, Montenegro, dice buenos días, viste, no digas eso, la voy a dejar, Mirta quiso poner, gracias tía Rosita, no se preocupe, que son errores de dedos, no hay problema, usted sabe, que yo la conozco a usted, y yo sé que no fue, lo que usted quiso poner, y que Dios me la bendiga, gracias por el apoyo tía Rosita, gracias por venir siempre a apoyarnos, que Dios me la bendiga, que Dios me la guarde, que Dios multiplique, todo lo que ponga en sus manos, y que me le regale, mucha, mucha salud, que si usted tiene salud y vida, lo tiene todo, lo demás viene por añadir, gracias tía, que Dios me la bendiga, bendiciones, no hay problema tía Rosita, muchas gracias por haber estado aquí, entonces, son hijos, porque en el mundo, nunca vamos a ser todos graduados, de una carrera, porque imagínese usted, el doctor, todos doctores, quien va a ver al enfermo, todos los profesores, quien enseña a quien, a todos los enfermeros, quien cura a quien, todos los licenciados, quien defiende a quien, todos los arquitectos, quien le construye la casa a quien, entonces Dios ha hecho todo perfecto, mi gente linda, así que, bueno mi gente preciosa, ya nos estuvimos dos horas, aquí en este directo, muchas gracias, de todo corazón, que Dios me los bendiga, y nos vemos en el próximo en vivo, vayan a ver nuestros videos, y muchas gracias, los queremos mucho, bye, nos vemos, nos vemos, para que, nos veamos, en otro directo, bye, Lopeplo, 5003, hasta la vista, baby. Ya nos vemos.